En el 2015, cuando vine acá y les dije, siembren ahora con este gobierno que van a cosechar con el nuestro sin retenciones. Y ustedes me creyeron, por eso este año batimos récord, récord absoluto de producción en la historia de trigo. Y les prometí, les prometí porque creo profundamente que el campo es el gran motor que tiene la Argentina a partir del cual todo el país se va a ir poniendo en movimiento que le íbamos a sacar las retenciones, porque eso era respetar también las economías regionales, el federalismo en el país, con esta cosecha récord que vamos a tener de 130 millones de toneladas, poniendo en marcha la inversión como nunca antes, batiendo récord de compra de maquinaria agrícola, récord de utilización de fertilizantes, apostando a poner más tecnología, o sea, apostando a creer que juntos podemos construir esa Argentina que soñamos y que merecemos todos los argentinos. Frente a todos aquellos que nunca quisieron un cambio, que siguen tratando de interferir con el cambio, que siguen poniendo palos en la rueda, lo que nos cabe a nosotros es transmitir más convicción que nunca, que estamos en el camino correcto, que este es el camino de progreso, el de la verdad, el de esfuerzo compartido, el de creer en el que tenemos al lado y que tenemos que hacer equipo. ¡Aguanta el campo! ¡Aguanta Argentina!